Y ya estamos de regreso motivados, Claudia, ¿quién más? Mira, mira a quien tengo aquí, Henry, ¿cómo estás? Henry Azurmendi, economía para todos. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, contentos de tenerte acá porque nos traes hartas buenas nuevas. Sí, los veo bastante animados el día de hoy. Sí, oye, estoy un poco más tostado. ¿Estoy más tostado? Sí, está más tostado. Agarraste el color, un chancho americano ahí. Sí, sí, anduvimos por algunos lados. Las parándulas decidió Henry, ¿eh? No, no, trabajando, trabajando, con el favor de ellos. Muy bien. ¿Y el día de hoy, el tema? Tenemos varios temas del día de hoy, interesantes. El primero que vas a hablar para hacer un preámbulo muy breve es acerca de algo que a muchos valdivianos, a mucha gente en general en este país nos interesa con respecto a las inversiones inmobiliarias. Inmobiliarias. ¿Qué pasa con el famoso IVA, Henry? Y veo carteles hoy día en las calles de nuestra ciudad con aquellos completos gigantes de Apúrese, compra ahora ya sin IVA. ¿Qué pasa con el IVA? A ver, vamos a, desde el comienzo, el año pasado, ¿cierto? Bueno, este año se aprobó lo que fue la reforma tributaria. Así es. La reforma que hizo el gobierno, ¿cierto?, en el cual se afectó directamente uno de los impuestos tradicionales, que es el impuesto a la compra y venta de casas. Así es. En ese sentido, lo que se dijo es que las casas antes no pagaban impuestos, este impuesto al IVA, el impuesto al valor agregado, y ahora sí lo van a pagar. Y eso va a comenzar a ser a partir del año 2016, o sea, el próximo año. Hay mucha especulación con respecto a aquellos que quedan exentos de este pago, aquellos que no. Claro, ha sido un tema bastante de especulación y ha influido bastante porque, vamos, mira, relacionando los temas, como es la economía, ha habido un aumento importante en lo que es la compra y venta de casas en el último año, este año específicamente, porque la gente dice, el próximo año voy a tener que empezar a pagar IVA, por lo tanto voy a comprar con un 18, 20, 25% menos, por lo tanto, compro obra. Que no deja de ser. Que no deja de ser. Y han aumentado las compradentas, justamente, sobre todo este segundo semente. Y ha aumentado la construcción y eso ha ayudado a mejorar los indicadores de empleo. Los corretajes de propiedades están, pero así. No, pero ahora ellos se dan el lujo de escoger quién va a comprar o no, porque mucha gente está pidiendo la misma... Así que, bueno, esta es la situación. Se elaboró el proyecto, pero a partir, ¿cierto?, de principalmente, digámoslo como corresponde, reclamos de ciertos actores involucrados, Cámara de Comercio, Cámara del Consumo, también se vio que esto iba a afectar a lo que era la construcción y también iba a afectar a ciertos estratos, a las personas que se dedican a hacer negocios con las casas y personas que no se dedican a hacer negocios con las casas. Entonces salieron, entre comillas, como algunas indicaciones a lo que fue el proyecto de reforma tributaria y hoy día, el día de ayer, o antes de ayer, creo, el Ejecutivo presentó una indicación, un proyecto en el cual especifica y dice que van a haber excepciones para que el año 2016 todavía se pueda comprar sin pagar el dinero. Sin pagar el 2016, no habla de fechas, de periodos, habla del año completo. Habla del año completo. Guau, ese es el jefe. Entonces, ¿cuáles son, cuáles vendían? Eso me presenta, para eso estamos acá. Tú me notas, tú me notas, a lo mejor le interese más de alguna excepción. Oye, ya me asumí, ya aprovecho de llamar, oye, mire, motivado, que estás bueno. Para eso estamos acá. Mira, si tenemos la posibilidad, señor director, yo traje unas láminas ahí. Hay cuatro excepciones en el cual, ¿cierto?, el pago del IVA para la compra de vivienda del año 2016 no corre. Esas excepciones tienen que ver con casos específicos. El primer caso, por ejemplo, ahí… Mira, qué rápido nuestro director. Mira, qué rápido. Imagínate. Eso es eficiencia. El primero, ¿cierto?, no pagarán IVA los contribuyentes que cuenten con la promesa de compra-venta de la casa o departamento celebrada válidamente antes del 1 de enero del 2016. A correr este mes de diciembre. A correr, a tener una promesa de compra-venta. Si usted tiene una promesa de compra-venta, ¿cierto?, firma antes del 1 de enero del 2016, te la respetan y el 2016, ¿cierto?, tú puedes pagar, etc., que va a llevar adelante la compra-venta y no pagas el IVA en el año 2016. Segundo, estarán exentos de este gradame las viviendas que cuenten con permiso de edificación otorgado con anterioridad al 1 de enero del 2016 y su construcción finalice durante el próximo año. Porque tú me preguntabas en el break, ¿cierto?, si yo estoy construyendo, si yo voy a construir. Si tengo el terreno disponible, quiero construir mi casa. Exactamente, entonces allí tú también, si tienes su permiso de edificación otorgado antes del 1 de enero del 2016, también quedas libre de pagar exento, ¿cierto?, el IVA, cosa que no es menor. O sea, aquí estamos hablando acá. Si yo voy a comprar una casa, esa casa se está construyendo, esa casa se está construyendo y tiene permiso de edificación antes del 2016, yo esa casa el otro año la puedo comprar sin pagar el IVA. Henry, una consulta aquí, esto es solamente para casas nuevas, nueva construcción, casas usadas. Buena pregunta, fíjate. Casas usadas yo creo que van a pagar ya, pero se tiene que relacionar, creo yo, con la última indicación que hizo el Ejecutivo. Vamos a verlo más en detalle. La tercera, la tercera alternativa, ¿cierto?, es para evitar el pago del IVA será la utilización de un subsidio del Estado para la compra de casa o departamento independiente de su monto. O sea, si es que ustedes compran su casa con un subsidio del Estado, por ejemplo, ¿se tiene que pagar el IVA? Sí, los de la clase media, que eran tres tipos de subsidio. Ustedes también van a quedar exentos del año 2016 de pagar el IVA, ¿ya? Es una noticia importante, sobre todo para las clases medias, las clases bajas. ¿Esto va en relación al tiempo? ¿El subsidio del Estado te refiere solo a este último proceso que se hizo o esto ya queda así definido? Para el año 2016. Solo estamos hablando del 2016. Exacto, para el año 2016, ¿ya? Y el último, ¿ya?, no se pagará este impuesto cuando el vendedor del inmueble no se dedique a la compra-venta en forma individual, habitual, ¿ya? En este caso, habla principalmente del tema de las viviendas usadas. O sea, si yo le compro a una persona que es corredor de propiedades y que se dedica al negocio de la venta de propiedades, sí voy a tener que pagar el IVA al 2016. Si hay un corredor como intermediario, ¿se entiende que ahí está el pago del IVA? No como intermediario, ojo. Si es la persona que se dedica al negocio. Al negocio. Al negocio de vender. Ah, ya. Si él compra y él vende. Exacto. Yo le compro a una persona natural que está vendiendo, o sea, por ejemplo, yo. Exacto. Vendo mi casa, pero sin corredor. Si yo te la compro a ti, por ejemplo, el otro año, ¿ya?, yo no debería pagar IVA, ¿ya? Porque tú no te dedicas al negocio inmobiliario, o sea, dentro de tu declaración de impuesto. O sea, para quien compra una vivienda usada, no existe el problema. Para quien compra la vivienda usada, pero que no le compre a alguien que se dedica al negocio de vender. Pregunte bien, entonces, ¿quién le vende? Porque ese es un punto particular. Si se dan cuenta, todos estos temas salieron porque cuando se aprobó la reforma tributaria, se aprobó este tema relacionado con la compra vivienda de las casas, salieron estas cuatro o cinco cositas y bueno, y el Estado escuchó. Esto tendría siendo como que la inmobiliaria, o sea, o el corretaje, pagaría ellos, pero ellos no lo van a pagar, así que me lo cargan a mí. ¿Vendría siendo como eso? No, es que lo que pasa es que aquí lo que se trata de hacer es que aquellos que lucran, aquellos que lucran con la venta de una casa, paguen impuestos, que es lo que corresponde. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente, tú bien, debes saberlo, que compra propiedades, las arregla un poco, las compra bajo costo, compra más de una muchas veces y después la vende. Y es un negocio habitual y viviendo eso. Cuando digo lucran, todos podemos lucrar, o sea, yo puedo comprarme una segunda casa, un segundo hogar y venderlo y después puedo invertir esa plata nuevamente en comprarme otra segunda casa. Es normal, es la inversión que uno tiene, es el ahorro que uno tiene, pero hay personas que tienen cuatro, cinco, seis negocios de casas en el año. Y eso ya es un negocio, eso ya es una empresa. Oye, es un muy buen negocio por cierto, pero hasta hoy, ahora va a comenzar. Claro, por eso que el Estado decidió y dijo, bueno, aquellos que hacen negocio, y eso está definido, por cierta cantidad, habitualmente, yo acá no lo coloqué, pero según estuve leyendo sobre cierta cantidad de UEF de ventas en el año, seguramente ahora va a empezar la discusión y ahí se va a conocer más detalles. O sea, que las personas que están pensando en comprarse una casa este mes van a estar, pero, o sea, yo, la recomendación, Lalo, la recomendación es a informarse. Sí. Esto salió, tengo entendido que fue hace dos días atrás que lo entregó el Ministro de Hacienda como una indicación. Por lo tanto, a revisar, si usted está a punto de hacer un negocio inmobiliario, vaya a conversar con la empresa que le va a vender la casa. Oye, ¿sabes qué salió esta indicación? ¿Cómo me funciona? Háblalo con su contador, porque todos tenemos un contador, o un amigo que es contador. O un amigo que es contador, pero fíjate que es importante que la gente viaje un poco en la ansiedad. Muchas veces existe un factor que es la ansiedad full cuando tú quieres finalmente comprar tu casa y no hay nada que te saque ese esquema. Pero igual piensa tú en las personas que, no sé, ya, te vas a comprar una casa de 3.000 UF y no alcanzaste a pillarla en este periodo y el próximo año. Claro, tienes la aprobación lista, pero tienes que pillarla. ¿Sabes cuánta plata estamos hablando que estoy pagando de ellos, no? Sí. Es mucha plata. Sí. A no ser que la compres con un subsidio o se la compres a alguien que no se dedica habitualmente a... Claro, y para pillar en esa ocasión tienes que tener una suerte increíble. Es suerte, es suerte. O sea, no compre cualquier cosa, si en el fondo es eso que no le gane la ansiedad hoy día por comprar algo rápido y finalmente termine comprando algo inadecuado, no más lo más apropiado, depende del esquema de la compra también. Si quieres hacerlo para reinvertir, o sea, para poder generar una utilidad, mayor ojo todavía. Aquí lo que el Ejecutivo, cierto, trató de recoger ante todas las olas de críticas que hubieron, porque parece que esto fue bien crítico, fue en decir, ya, si hay una persona, si hay una familia que tiene su casa pero que quiere hacer una inversión de una segunda vivienda o hasta una tercera vivienda, porque todos saben que invertir en bienes raíces es un negocio seguro. Absolutamente. No hay por qué en un país, cierto, o en los países no hay por qué restringir la libertad de crecimiento, la libertad de prosperidad, prosperidad económica, crecimiento económico, estamos hablando. Entonces a partir de eso el Ejecutivo dijo ya, vamos entonces a generar opciones para que ese negocio, para que esa inversión de las familias, de los hogares chilenos se permita. Y vamos a mantener el espíritu de la ley en los que hacen negocio con esto, que son las grandes empresas constructoras, las grandes empresas que venden, en este caso, las grandes inmobiliarias, que sabemos que no están pagando impuestos por esto, que ellos pagan. Lamentablemente, y ahí la economía no perdona, no perdona, siempre terminan pagando los consumidores cuando se le dedican los impuestos a las grandes empresas. Eso no nos perdamos. Ahora va a ser la misma cantidad de cuentas masiva. O sea, aquí somos nosotros claramente los que vamos a tener esa carga. La empresa, la empresa va a cobrar exactamente lo mismo. Van a haber consumidores que van a pagar más. Y bueno, los que no van a pagar más, al menos en el 2016, van a ser quienes se informen y digan ya, si yo compro una empresa que no se dedica al negocio, puedo liberarme del pago del IVA. Si yo ahora me muevo y antes de enero del 2016 busco una casa, una compra-venta, o sea, hago una promesa de compra-venta con una empresa que hasta el 1 de enero del 2016 lo puedo lograr. O sea, hay que informarse. La simetría de información funciona en todos lados. Y en la economía es igual. ¿Qué les parece? Me parece buena noticia porque la especulación que ha habido este último tiempo con el famoso IVA, el tema inmobiliario, ha sido tal que la gente de verdad se confunde. Entonces te agradecemos muchísimo que nos aclares el esquema. A mí me quedó claro como el agua. Cógelo a ustedes en casa también. Don Lalo, parece que usted... ¿Tiene dudas? Lo veo así como quedó como asustado. Es que mi mamá es la presidenta del comité y entonces igual quiero que te empiezo al banco. Perfecto. Apúrese entonces. Otro tema. ¿Tienes 3D para firmar? Claro. No sé si vamos a pasar a algún... Pasemos al segundo tema, profesor. Algunos temas que no... Mire, sé que todos sabemos que se habla todos los días del dólar y del dólar y del dólar que sube, que sube, que sube. A propósito está sobre 700. Haber comprado. Siempre ha bajado un poquito. Está llevado a 719 hasta como en 706. Sí. Está bastante caro. ¿Ya? Sí. Entonces, una pregunta que se hace la gente en la calle. Oye, ¿este tema del dólar me va a afectar o no me va a afectar? Y sobre todo en esta época que ustedes saben que es importante y que son las navidades. ¿Cierto? Sí. Bueno, sí va a haber un impacto lamentablemente en nuestra economía y sobre todo en la época estival. ¿Ya? Los gastos van a aumentar porque el precio del dólar sigue aumentando. ¿Ya? Nosotros sabemos que el dólar ha venido creciendo en el último tiempo. Las razones de esto, y ustedes ya son expertos, el aumento del precio del dólar, la disminución del precio del cobre, ¿cierto? Que ha venido a la baja, nuestra economía que no está creciendo y la valorización, ¿cierto? De la moneda a nivel internacional. Otro dato importante. Se los adelanto acá. La crisis que está pasando, ah, no, eso es por el cobre, la crisis que está pasando en China. Sí. Y otro dato importante que les voy a dar. El 16 o 17 de enero vamos a estar hablando de la famosa Reserva Federal. Vamos a estar hablando de Norteamérica, ¿ya? De el anuncio que va a ser la Reserva Federal. ¡Guau! ¿Cómo es eso? Y van a ver que nos va a afectar. Asústanos un poco. Lo asusto porque resulta que la Reserva Federal, en esa época, el 16 o 17 de diciembre, dice si aumentan o aumentan los impuestos. Ah, más todavía, Enrique. Ellos, pero Estados Unidos. Pero eso nos repercuta a nosotros también. Todo lo que pasa en Estados Unidos. No será demasiado, dice el cobre. Oye, espérate, estos nuevos Estados Unidos y toda América. Claro, lo que pasa es que somos una economía abierta al mundo y una economía que hace negocios en dólares. Nosotros compramos materias primas, perdón, compramos insumos en dólares y vendemos materias primas, commodity, en dólares. Por lo tanto, si el dólar aumenta o disminuye, nos afecta directamente. Absolutamente. Y en esa fecha la Reserva Federal anuncia si hay aumento o no de tasas de impuestos a los bonos, etc. Y ahí vamos a estar escuchando en las distintas medios, la Reserva Federal subió o bajó y eso también nos va a afectar. Entonces, lo importante, lo importante, si vamos a tener un efecto, si sabemos que vamos a tener efecto, entonces hay que tomar medidas. 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 Exacto. ¿Y cuáles serían las medidas acá? Las precauciones necesarias. Claro, las precauciones aquí duelen un poco. Comprar poco. Gastar menos. Gastar menos. Entonces, ese es un tema, Enri. Etcétera. Mira, ¿quiénes se van a ver afectados principalmente? Pero para los que quieren comprar casa está mal entonces. ¿Sabes que yo creo que es algo que mejor no te ganas? No, 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 yo lo digo para las personas que quieren comprarse casa porque ya todo esto, que el IVA más encima... Hay que pensarlo, no hay que pensarlo dos veces, hay que pensarlo cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Mira, en el tema de la Navidad, ¿cierto? Por lo general, muchos de los regalos que se hacen son en el electrodoméstico, son productos generalmente importados. Y lástima, ya el amor y paz no cuenta, ¿cierto? Si son productos importados, acuérdense, los traemos desde afuera y los compramos en dólares. Así es. Por lo tanto, el dólar está alto y esos van a llegar con un precio mayor. Infladidos. Por lo tanto, hay que tratar de buscar ciertos productos en los cuales hayan ofertas, productos en los cuales su economía estén, por ejemplo, con el tipo de cambio más bajo. Un dato, ¿ya? Lo vi ahora por el tema que tuve que salir fuera. Hay países en los cuales el tipo de cambio está más bajo que en Chile, por ejemplo, México, por ejemplo, Colombia. ¿Y México? Búscale la etiqueta. Y creo que también, no me acuerdo, creo que Ecuador también está con el tipo de dólar a la baja. Ahí, un dato para los que puedan hacer este tipo de regalos, porque no todos los pueden hacer, los pasajes aéreos están muy bajos. ¿Se han dado cuenta que ahora se estila regalar, no sé, a la mamá o a los tíos, un pack vacacional? Exacto. Eso es tan bajo. Es que hay mucha oferta. En Argentina también el tipo de dólar está favorable, está favorable en el chileno. Está como para comprar el peso argentino acá y llegar allá y comprar dólares. Está como para comprar, si usted quiere comprar un regalo, yo le recomiendo un regalo tipo pack vacacional, ¿ya? En el cual usted lo puede comprar en dólares y si usted lo compra por internet incluso le sale harto más barato que otro tipo de cambio. Miren qué buena idea. Esa es un dato. Muy buena idea. Los electrodomésticos, las Wii, los paystations y todas esas cosas van a estar bastante caros. Van a estar caros, sí. Porque son el dólar al precio tan alto. Yo le recomiendo igual comprar el artesanía, regalo. Mira qué bueno. Además de que estás ayudando al emprendimiento local. Obvio. Oye, y esto en Chile, aquí todos los artículos que se hacen en nuestra nación, ¿podríamos aportar nosotros? Mientras sean artículos que no utilicen insumos comprados en el exterior, van a estar más baratos. Pero al final del día, al subir el dólar, sube todo. Afecta también. Todo se aprovecha. ¿Quiénes están hoy día, como se dice comúnmente, bailando con la bonita? Que están felices, son los exportadores. Claro, eso sí. Quienes exportan, quienes venden en el extranjero. Sobre todo la producción de vino. Vino. De verdad están ganando. Y eso se debería traducir, cierto, también en buenos ingresos en el pay. Lado positivo o lado negativo. El lado negativo es que en Navidades compramos muchos productos que vienen desde el extranjero y que los compramos en dólares. Por lo tanto, yo creo que, no yo creo, sino que va a ser, van a estar un poquito más caros. Tus predicciones han sido bastante buenas. Fíjate, me he acordado de ver todo esto en el último tiempo, has acertado en todo. Dijiste, se viene el paro del funcionario público, la semana pasada me acordé de ti, pero de ayer. Y se viene la picada de Chile también. Oh, no, la lo dije, perdón. Así que ahí está. Créanle a Enri, ¿eh? Economía para Todos acá tiene información súper. El chamán maldillero. El chamán. Ya, y un último tema, no sé si alcanzamos, señor director. Sí, alcanzamos. Este tema yo lo, más que nada para un poco conocimiento general, que yo sé que se habla bastante y la gente, a mí me preguntan en la calle, me preguntan en mi familia, oye, ¿qué significa esto de los deciles? ¿Y qué significa esto de la clasificación que hacen por los ingresos? ¿Y es verdad que ya no somos pobres, dicen? No sé si les ha pasado a ustedes. No, a mí no me ha pasado, pero... A mí me ha pasado de escuchar de, oye, ¿cuál es la clase media final? Me parece... Eso, eso, eso. La clase media, ¿cómo está? Oye, somos todos clase media. Somos todos clase media. Ya, pero claro, empezó esta jugada justamente de, bueno, ¿y dónde estamos entonces? Si no estamos en la mitad, ¿cómo vamos a hacer clase media? Estamos casi mascando el suelo. Eso, eso. Sí, y aparte somos los más perjudicados los de clase media. Más encima los quitan y más abajo los dejan. Bueno, mira, yo lo que les traigo hoy día es un nuevo, salió, creo que hoy día, un informe de un grupo de economistas que hizo una clasificación, una reclasificación un poco de lo que son los grupos económicos, los grupos socioeconómicos que se llaman, los GS. ¿Quiénes son los C1, los C2, los C3? Eso, eso. Entonces, lo que yo quiero hoy día mostrarles a ustedes, para que lo compartamos con la gente en su casa, es esta clasificación. Hay que la discutamos un poco. Obviamente, lo típico que uno termina haciendo es decir, chuta, yo soy A, B, C, D, E, F, ¿qué soy? ¿Ya? Y vamos a ver, hagamos un ejercicio en el donde nos clasificamos. ¿Les parece? ¡Vamos! ¿Les parece, señor director? Vamos, porque yo hoy es la E, E3. Entonces, mira, salió una gráfica, que yo la encuentro bastante interesante para mostrarla. ¿Amigable? Sí, amigable. Te muestra los distintos niveles socioeconómicos. Ahí lo tenemos. Gracias, señor director. Te muestra los distintos niveles socioeconómicos. Empieza con la letra A y termina con la letra E. Al final del día son 10. Acuérdense los deciles que hicimos el ejercicio una vez, ¿se acuerdan? Lo vamos a repetir. ¿Ya? Entonces, te dice, de la clase A a la clase C1. A, B1, B2, C1A, C1B, C1B, C1B2. O sea, la clase A, B y C, ¿ya? Son el estrato alto. ¿Ya? El estrato alto. Y eso, ¿cierto? En total, suma que en Chile el estrato alto es el 16% de la población. Si ustedes lo ven ahí. ¿16% de la población no es un dato un poco mentiroso considerando la legalidad? Pero ahí la diferencia entre el B1 entre el C3 es alta a la derecha. Bueno, bueno, vamos a ver los datos si de eso se trata hoy día. ¿Ya? Si ustedes ven, ya, en el segundo grupo de la clase C1B, clase media emergente, clase media típica, clase media baja. ¿Ya? Ahí nosotros, si vemos el grafiquito, vemos este lado, el grafiquito, se ve como un, no sé, yo le voy a poner un niñito ya, o un joven, que está como gordito, ¿ya? Se concentra, los gráficos se van haciendo, hay gráficos tipo pirámide, no sé si no lo han escuchado, ¿ya? Que son tipo las pirámides egipcia. Y aquí tenemos una ponchera. Es un gráfico tipo poncherita, ¿ya? Que se concentra al medio. Y ese es un gráfico típico que dice que estamos concentrados en clase media. Si fuera tipo pirámide, sería que tendríamos muchos pobres. Si fuera tipo pirámide invertida, que sería el ideal, que tendríamos muchos ricos y pocos pobres. Pero nosotros tenemos un gráfico que tiene la figura de una, de un, de un guatoncito, ¿cierto? No, de una perita. De una perita, déjame verla. Más que una perita, porque tiene patita abajo. Insisto, la pirámide quiere decir que hay muy pocos ricos y muchos pobres. La pirámide invertida, ¿cierto? Te dice que hay muchos ricos y muy pocos pobres. Que no es lo que sucede en Chile, claramente. Lo que sucede en Chile, ¿cierto? Es que hay pocos ricos, mucha clase media y pocos pobres. Y pocos pobres. Eso es lo que nos muestra este gráfico. Pero acá, en el gráfico, estamos viendo la billetera, ¿o no? Sí, vemos. En el ingreso, para ver qué... Claro, porque te dice, el 16%, ¿cierto? Se ubica en el estrato alto, el 47% en el estrato medio, o lo que se llama la clase media, y un 37% en el estrato bajo. La clase media viene siendo C3, ¿o no? Clase media es C2, C3 y C1B. Llamamos clase media, entonces, C2. C3 y C2. ¿Cuánto es el ingreso por grupo familiar? Ese está al lado, ¿ya? Ingreso per cápita equivalente. Ahí te dice, por ejemplo, el estrato A, las personas que más ganan, ¿cierto? El ingreso per cápita equivalente, o sea, lo que gana dividiendo todo el sueldo de las familias por el número de personas que viven en las familias, es más de 6 millones de pesos. Y estamos hablando de un 16%, o sea, ¿están diciendo, esa gráfica dice que es 16 de 100? No, 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 16% tendría que ser desde el estrato... Estamos agarrando... Desde los que ganan, desde los que ganan 1.700, si no me equivoco, C1B, 737.000 pesos. No, eso es mentira, entonces. O sea, es que yo también pensaba que... Una persona de clase alta... Ojo, estos son datos agregados, o sea, aquí es todo lo que el país produce, todos los habitantes, y se divide y se hace una clasificación en grupos de 10. Esto te permite compararte con otros países, ojo. Es un ejercicio que te permite compararte y te permite tomar decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿ya? A lo mejor son datos que uno no los cree, dice, no, es que lo que pasa es que es mucho bueno. Pero son datos reales, ¿ya? Porque, claro, porque tú no vas a comparar a una persona como familia, como grupo familiar, que llegue al millón de pesos, tú dices, ya, tiene un millón de pesos, entonces, ay, es clase alta. Con alguien que, ay, que acá en Chile, de hecho, gana un millón de pesos por segundo. Claro. A ver, mira, yo me equivoqué, el estrato C1B son 1.188.000. Un millón, de 1.200.000 para arriba, es categorizado, se categoriza, ¿cierto?, como estrato alto. De 1.200.000 pesos para arriba. Y eso ya vendría siendo un C1A. La clase C1A. Después, la clase C1B, que son hasta el millón 2, desde, a partir, ¿cierto?, de los 450.000, de los 450, hasta el millón 2, clase media. Clase media. Y después, bajo el 450, la clase baja. La clase baja. ¿Ya? Mira, podríamos... ¿Con eso interesante? Interesante. Fíjate que esto es como una propuesta para poder discutirlo en el otro programa, ¿te parece? Ya. ¿Hablemos de este sistema de clasificación? Se nos acabó el tiempo. Ya me está dando hambre también. En virtud del tiempo y en virtud de que hace hambre esta buena. Dicen que Henry es porque puso los 4.000 millones para teletar. Ah, eso sí es verdad. Porque Henry... Oye, y eso es cierto, porque Henry lo estaba en el país, lo estaba en Chile. Y según lo que dicen, fue una cuenta de un extranjero. Para parte de un extranjero. Sí. Entonces Henry, queremos darte la gracia. Gracias Henry. Y ya sé que como tú donaste eso, también nos vas a invitar a almorzar el día de hoy. Exacto. El Lío Bar. Sabes, en 60 Islas Tejas, que el día de hoy... ¿Qué tono de menú? Los mejores almuerzos, porque el menú, Lalo, siempre es bastante contundente. Tiene de todo, nada que envidiar, señor director. Ahí tenemos el menú, justamente. Mira, qué rica la entrada. Carpaccio. De zapallo italiano, algo fresco, rico y sano para comenzar. Plato principal, trucha a la plancha con acelgas a la crema. Qué delicia. Mira, opolenta, atomatada. Claro, claro. ¿Con cuyo recado? Con papitas salteadas. Algo rico, fresco, sano y mira qué postre. Me encanta ese postre. Arroz con leche, me quiero casar. ¿Otra vez? Otra vez no, otra vez no, ahí estamos. Ahora es todo más... ¿Cómo Robles? Mesón de ensalada. Mesón de ensalada, más bebida o jugo. Y té o café, por solo 6.200 pesos, qué mejor, desde la una a las cuatro de la tarde, en Salser 60, Isla Teja. Lío Bar, siempre acompañándonos. Y queremos darles las gracias por la sintonía que nos han dado el día de hoy. Gracias, profesor Henry. Enric, muchas gracias. Que le vaya excelente. Y nosotros nos vemos porque ahora ya, ¿quién dice con nosotros? Porque viene en la retina. Una mirada independiente. Que tengan un excelente jueves por la tarde. Y nos vemos mañana viernes desde tempranito en Más Motivados. ¡Chau, chau! A continuación.